¿Qué tal amigos de Deportes del Mundo Digital? Les saluda a Francisco Cuevas desde Las Vegas, Nevada. Estamos con quien sin lugar a dudas es el secreto más grande en la esquina de Floyd Mayweather, el señor Rafa García, una leyenda del boxeo. Don Rafa, gracias por esa entrevista. ¿Cómo va la esquina de Floyd Mayweather y qué es lo que se anticipa para este sábado? Bueno, desde luego que no hay confianza en el absoluto para la pelea porque todos los peleadores son difíciles, todos, nunca se agarra. Floyd se prepara siempre para un peleador como la talla de estos muchachos. Diferentes entrenamientos porque es un muchacho más chico que el Canelo, tira muchos golpes, entra siempre, está tirando golpes, entrando. Todo eso, pues dice que Madana que tiene el golpe para noquear a Floyd. Hoy yo no he visto, ha habido otros muchachos que el Canelo que estaba más fuerte, que pega más fuerte con 17 libras arriba y no lo pudo noquear. Así es que yo no espero que esto pase así. 35 boxeadores han dicho lo mismo, que van a tumbar a Floyd Mayweather. Y Maidana no es la excepción. Exacto, pero usted sabe que ni tan siquiera ha caído, ni tan siquiera ha caído para que le cuentan. Así es que yo no creo que haya, hasta ahorita, este muchacho es completamente distinto. Yo que he estado trabajando con 35, 40 campeones del mundo, todos han sido distintos a Floyd. Completamente fuera de serie. Ahora, don Rafa, ¿cuál es el secreto en el vendaje? ¿Cuál es el secreto de lo que usted trae a la esquina de Floyd para las cortadas, para prepararle, para darle esa confianza en cada una de estas peleas? Bueno, desde luego que todos los secretos que yo tengo no se los puedo dar a nadie. A nadie. Le doy gracias a Dios haber podido hacer unas cosas que traje de México, para las manos, para los tendones, para toda la mano esa que él se lastimaba anteriormente. Y Dios me dio la oportunidad de poder haber hecho algunos trabajos que le hice. Y hasta la fecha, usted ve que no se lastima la mano, tiene demasiada confianza ya en tirar sus manos. Y pues es una cosa que le doy, me siento muy orgulloso como mexicano de haber hecho este trabajo para él. Estas son las manos, don Rafa, las manos mágicas. Déjeme ver estas manos. Estas son las manos que valen millones para Floyd Mayweather. Es lo que mucha gente no habla de esto. Exactamente. Eso es lo que muchas veces la gente no piensa. Piensa nada más cuando la gente ha ganado y se dedican al boxeador. Pero yo creo que yo tengo un cierto mérito, en lo cual desde que yo estoy con él está ganando tantos millones de dólares y yo sigo con él. Por algo será. Ahora, ¿cuál es su pronóstico para este sábado, don Rafa? ¿Qué es lo que anticipa usted? ¿Qué es lo que podemos esperar de Floyd Mayweather para este sábado? Bueno, yo creo que Floyd Mayweather va a rendir todo lo mejor que él pueda y va a tratar de trabajar para ver si se puede ir en cinco o seis rounds a este muchacho. ¿Se quiere ir temprano a la casa? Sí, sí. Él está decidido que como tiene deseos que dijo que lo iba a noquear, bueno, y que no se para. Tú sabes que Floyd es un boxeador que cuando tiene que fajarse, se faja. Cuando tiene que salirse a boxear, boxea. Así es que... ¿Usted ve pronto, quizás después de Maidana, un combate en contra de Pacquiao? Pues eso es lo que están trabajando, creo me parece, pero Floyd sinceramente no lo necesita a Pacquiao para seguir trabajando, no lo necesita para nada. Anteriormente cuando él quería la pelea, no se la quisieron dar porque sabía que Pacquiao estaba usando algo, esteroides o alguna cosa y no quisieron. Así es que ahora a Floyd de verdad no le interesa nada de él. Perfecto, don Rafa, muchas gracias por esta entrevista. Don Rafa, una de las leyendas del boxeo, un orgullo mexicano y el único mexicano en la esquina de Floyd Mayweather. El único, el único blanquito. Muchas gracias. Saludos a mi México lindo, a todos los mexicanos. Y acuérdense una cosa, que Floyd quiere mucho a los mexicanos, quiere mucho a México. Saludos amigos de deportes del mundo punto com. Los esperamos toda esta semana con una cobertura especial de este combate de Maidana. Mayweather.